hola hola aquí venimos en el nombre de dios a seguir pescando ustedes saben que nosotros muy bien pescadores no gusta comer pescado por eso que andamos aquí y consiguiéndolo ustedes saben que es una comida muy sana rica rica natural sabrosa no todos tienen el gusto de comer los camarones del río para el plato del río para la cacerola y la cacerola al plato y nosotros sí gracias a dios ahí andamos agarrando los camarones primero yo van a caer muchos dios les bendiga a todos donde quiera que estén cuídense bastante y le enviamos un saludito a moisés rivera un viejo amigo que es de nuestro lugar saluditos moisés cuídate mucho gracias por ver los vídeos yo sé que te traen muchos recuerdos bonitos y por eso continúa viéndolos es como si anduvieras aquí pescado algo por el estilo algo así recordando los caminos que tenemos cercanos los ríos árboles personas así de vez en cuando no le aparecen ahí amigos también que camarón traes y así mira y así mira moisés cuánto vas a querer ya pues te acuerdas cuando venías a agarrarlos porque el río seco aquí andamos ahí andamos en el río seco mira cuánto sacó no está tan seco porque ya tiene allá por el pie del mira 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 aquí traigo el bailarín ve mira ve ahí estamos y para que recuerden viejos tiempos como tú lo dices para el tiempo viejo con la bendición de dios aquí en las manos mira mira viejo no nos podemos quejar con unos dos frijolitos y unas tres tortillas tostadas al empezar comidita si hay que ser responsable con los camarones y continuamos haciendo los demás tiros saluditos a silvia reyes gracias por ver los vídeos señorita cuídese mucho la queremos saluditos saluditos para todas las personas que nos ven donde quiera que estén reciban ustedes un cordial saludo y les pedimos de favor que nos acompañen en todos los vídeos que nos ayuden a compartir para que los demás vean el contenido que sacamos saluditos para la amiga que acaba de venir de texas rosita rosita velásquez y su esposo su tía y el amigo que te aguachapán muchos saludos señor porque mire jovencito yo lo voy a decirse a mí me dijo el nombre y a mi esposo también entonces no necesito de los disculpas mil disculpas si acaso nos comenta ahí nos da el nombre por favor y nos dice quién es porque la verdad me hizo y me olvidó el nombre suyo mire lo que pasa que cuando uno llega a mire mire haciendo ejercicio lo cargan los camarones haciendo ejercicio con los camarones así que muchos saluditos muchachos cuídese mucho gracias por visitarlos y esperamos cuando quieran pues pueden venir a nuestra casa humilde pero ahí los esperamos dios los bendiga a todos rositas saluditos así que esperamos gracias por la visita y esperamos que nos llame la próxima vez antes de venirse para tenerles los pescaditos que usted quiere bendiciones ahí vienen mire ve enrollado vienes manuel dice no patearca como se llama maximiliano maximiliano pero tijuana esto no se consigue mirante rayas que camaro esto sólo aquí en mi rancho en bola de monte también saluditos para manuel que él sabe de lo que estamos agarrando grave no te quiere dar manuel bien si venís y dice ahí andan verdamos y ahí se prepara el señor para tirar y agarrar dos camarones grandes y los demás chiquitos no los conté los chiquitos son cincuenta cincuenta sin contar los grandes quiero dos carandotes de esos que están saliendo no todos los que pedimos nos da dios verdad pero más adelante nos va a dar más y ahí vienen pequeños mire pediste dos dos vienen hay que pedir más verdad va a creer que los más dos pedido la mujer si malota caña vieron que me dio dos diosito no hay que renegar no hay que renegar porque diosito todo nos da y nos concede y nos cuida nos protege nos da salud nos da comidita nos da bebidita todo nos da dios gracias señor por todo eso que nos das así que continuamos paso a paso tiro a tiro por qué yo lo estoy haciendo responsable a usted que le tengo miedo y después usted se los come a ella miren que no hay cosa más bonita que venir en una tarde a pescar fresco ya sin sol con unos dos zancudos pero hay pan no es mucho pero si es bonito estar aquí te relajas saliste de la rutina sabes que después de que tuviste un buen día de trabajo y te relajas ir a la atarraya agarrar algo para comer al siguiente día o a la noche o como sea pero miren que vas a agarrar algo agarrar unos camarones como éste agarrar unos camarones como éste bien, ahí vienen afuera venía uno se le perdieron cual se le perdieron jajaja y él solo se delata jajaja ahí está el otro pegadito ahí en el palito él no lo había visto ya vio el grande el paulito se delató así jajaja y así continuamos amiguitos aquí espero que les guste el video pues lo que andamos agarrando es algo muy rico sabroso que a la mayoría de personas le gusta o no gusta más que todo que más camarones fritos cocidos en pupusas en sopa en ceviche todo eso va lo más rico es en cocteles un coctelito de camarones el domingo se recuerda sí lástima que no les pudimos grabar el coctel que hicimos pero les prometo que a la próxima sí podemos así que miren aquí viene uno de los que sirven para coctel sabroso verdad una belleza la próxima vez primeramente vamos a grabar damos un coctelito de estos ricos queda sabroso hermanosito recién agarrado claro sabroso sí creo que todo el mundo nos gusta si no va a querer que le caigan camarones grandes para que todos amigos suscriptores si ustedes fueran pescadores para que eligieran que les hagan camarones grandes todos los camarones chiquitos son ricos también son deliciosos sabrosísimo pero como uno la emoción es de ver un gran camarón aquí está el otro mire el otro desgarramos un camarón tan grande pero tan grande que comimos toda la familia y todavía sobra para la vecina si le dices a la boni y al cut creen que no es mentiroso yo les recomiendo que le miren la carita esa es mentira no lo podía sacar yo el camarón miren la nariz que tiene por mentiroso dios lo ha castigado a mi puro pinocho no hay tamido esta vez jajajaja 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 nusipulina no lo único que quiere que se lo coma ¿qué? eso va agarradita es una casolera wow tres de un solo jajaja pues sí bueno y le añadimos unos frijoles y un poquito de arroz con una ensalada de tomate y amigos como siempre las gracias por ver nuestros vídeos esperemos les haya gustado sea de su agrado que dios me lo guarde y me lo bendiga me quiera que ustedes se encuentren les deseamos de todo corazón de que estén bien y en su mesa nunca les falte pan y como siempre les recordamos ya de que si no hacían sufrir si les gusta el contenido que nuestras locuras nuestras ocurrencias nuestras vivencias esto es la vida en bola de monte es lo que hacemos lo comparte ahí con los vecinos con los familiares para que seamos más ya somos varios tenemos un año si somos seis mil setenta suscriptores hasta el momento ayúdenos a compartir para que tengamos más por favor cuando empezamos la familia no éramos más que uno dos y empezamos sin uno así se comienza así se comienza y miren gracias a dios después de un año ya somos seis mil y un poquito más de seis mil bueno pues si es de su agrado pues me repetimos que lo comparta verdad ahí se suscriba ahí con los amigos para que también se disfruten de las vistas de lo que es aquí en el rancho y la naturaleza y pues gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestros vídeos que dios me los guarde y me los bendiga y hasta la próxima en un nuevo video